Y a los que han invitado a la música para la bailarina, los combos, con la bulla más fuerte. Pero fue una guitarrita, sí creo, oye. Bueno, vamos a tener que irnos ya, vamos. Con las cantoncitas. Papa y viejo bailarín, que gracias por salud. Vamos. Ahí está Blanquita, que son bloggers, ahí está. No han dicho cuándo, pero aquí está esto, está revoltojo. Bajo los catrines, está allá. El catrines ya lo grabé, ¿no? No, 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 no. ¡Ese es tu lindón, tu hombre! ¡Dáganme los papeles! ¡Dáganme! Abre, acagane. Abre, acagane. Veo, esta Shakira. Si, si. Acagane. Acagane. Debe ganar una. ¿Pero? Otra, otra. ¡Pero, si! ¿Cómo se mata el gusano? ¡Eso! ¡A mí me gustan las cosas! ¡A los que llegamos ahora ya! ¡Ya cambiamos! ¡Vaya, vaya ahora! ¿Quién va a gastarte? ¿Quién va a gastarte? ¡Que pase la pista! ¡Que pase la pista, Lucía! ¡Va a gastar Lucía! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡El premio va a ser con Iván! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso, Catriz! ¡Para dos! ¡Eso no es que... ¡Con el presidente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Para la oreja! ¡Para la oreja! ¡Para la oreja! ¡Para la oreja! ¡Vaya, vaya! ¡Ven el profe! ¡Ven el profe! ¡Esta es el profe! ¡Aquí estamos regalando virus! ¡No, hombre! ¡Ella es cierto! ¡Ella está más cariño! ¡Ándale! ¡Me hace qué… Me reza y me quiere dañar! ¡Gracias conmemorosa... ¡Varán! ...urtro, dervenida... ...pifundedこんにちは! dig trouble... ...Notak! ¡Un beso... ...y me ha de remarar! ¡Para ansiasis! ¡Para ansiasis! ¡Jb Traffic! ¡Para ansiasis! ¡Guau! No, yo me rayo todos los días. Que se desnude. Tu familia tu lo has comprobado, tu tu amor comprado, y me entrego con cualquiera, con dos sorpresas, hay para la defensa, hay para la defensa, hay para la defensa, para que le tiene a todo, así nací y así soy, si yo me quede sin modo. Tu maledita de oro, tu pacarero les viene a todo, así nací y así soy, si yo me quede sin modo, mátala, pero uno no me pone a la defensa, mátala, mátala, que la mate, que la mate, por favor. No, no, si es que tienes práctica. Mi amor eterno, y que Dios te guarde, hermosa criatura, hermosa ilusión. 40 dólares cada una, 40 dólares cada una, ya acabó. Se va porque está orando el hombre. Estamos regalando virus, no se vayan. Síganlo, síganlo, paloma. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!